Hola, mi nombre es Andrea y soy la encargada del área de Bromatología de la Municipalidad de La Roque. Por primera vez nuestra ciudad va a ser sede de las Jornadas Regionales de Renapra, que se van a realizar los días 18 y 19 de septiembre. Por este motivo los invitamos a que vengan a compartir experiencias, saberes y a conocer nuestra querida ciudad. Gracias por ver el video. Me hice cargo de tu luz, que desde afuera es tan hermosa. Me vi hundido en lo azul, de todo el cielo de Mendoza. Mendoza 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 Mendoza